Me tendría el corazón, me falta voluntad, un misterio de tranquilidad. Me tendría el corazón, sin pieza de rumbar, pero sé que te vas, y así viste con nosotros. Me tendría el corazón, me alegra decir a Dios, me olvidarán, y mis ojos se enfermerán. Por la noche, por la noche, por la noche, por la noche, me quedará, su luz va a dar. Me tendría el corazón, me tendría el corazón, me quedará, su luz va a dar. Y no sabrás de ti, la ruta sonrera, y seré la noche de crever en el mundo. ¡Suscríbete al canal!